Radio Locura Radio Locura No los escucho carajo ¿Cómo está la banda chingona? Radio Locura No los escucho carajo Yo olvídate Avicinando que no me suelto Yo solo sueño, dice Yo olvídate Avicinando que no me suelto Yo solo sueño, dice Oye! Alguien le preguntó ¿Qué va a querer ser drogada? Y ella le contestó ¿Qué va a querer ser drogada? Y ella le contestó ¿Qué va a querer ser drogada? Y ella le contestó Avicinando que no me suelto Y ella le contestó Avicinando que no me suelto 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 Ya, 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 ya Más arriba Ya, ya, ya Que no brinco Ya, ya Escudero Ya, ya Más arriba Y el grito de la banda No, madre Estamos con la banda Más chingona de México Tiene que ser un grito Más chingón A ver, dice Una, dos, tres Vamos a cantar Porque el que no cante es El que no cante es Y le va a dar Pero no se le va a dar Sonada cuando el mundo no quiere Ella va asustiando Su perla de pañal Siempre ella con las nubes Capaz, yo te la hemi Todos la mano apagó Yo te quiero ir Los oigo Solo una Tengo la banda Camino ¡Viva! 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 Están filmando, están saliendo en la tele, y no quiero que digan que La Habana y Chihuahua son bien pichos aguados, aplaudiendo todos dicen, todos, échale las luces a La Habana que ya se están discutiendo todos, mira nomás que chingón, fílmale mi rey, ya lo están pasando por Televisa y Tebe Azteca, a huevo, la familia sonidera juntos esta noche, y dice el rol de evolución que se va a discutir, que va a dar dos camisas por cien varos, porque está tocando casera, a huevo, dice, con amor a su hoja, para el vino, jardines oxidados en el camino, todos los ojos fumados por el activo, de unos cuantos dichos quiera colar, en su malo, derecho a la amor y nada, no lo soy, no lo soy, no lo soy, no lo soy, no lo solú me alanta, le tiro, compara el camino, y nada mejor, sus amas en la compara, sus hijos con sus guantes, se olvida, No veo esas pinches monas Perdón digo No veo esas pinches manos Yo no sé por qué dije monas Se me salió Te vas a caer pinche tu madre Arriba las manos cabrones Y a la cuenta de tres Todos brincando dice Ya, 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 ya El que no brinque ya, ya Es culero, ya, ya El que no brinque ya, ya Es culero, ya, ya El que no brinque ya, ya Es culero y el grito de Chivalvo al ca Que Chivalvo al ca Quiero agradecerles una disculpa Si de repente no tocamos mucho O no más podamos aportar esta canción Porque se han retrasado los tiempos Y hay mucha gente que quiere tocar Y que quiere caminar ¡Gracias por estar presente! ¡Gracias por estar presente! La tierra, la estrella, la cruza y el río Volando a las hojas para el río Patines oxidados en el río Paraísos, compadre, florentino Unos cuantos de que empieva volando Resumando, rechando, rechando, rechando Ustedes, ustedes Son de una rata, yo te quiero la campaña Nunca vino y dale Si se alucina, compadre, gracias Y esta noche muy bonita Queremos un aplauso bien fuerte Para todos los peregrinos que vienen de fuera Gracias Un aplauso más chingón para la patrona de los mexicanos Y quiero un grito y aplauso en chingón para Ramón ¡Venga, venga! Bueno, y no me quiero ir sin antes Todos cantemos este pedacito que dicen sí ¡Échale Rolly Blues! ¡Gracias! 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 Cuidándote, nada, siento que soy solo sueño ¡Venga! Quizás quiero que no Quizás quiero que no Quizás quiero que no ¡Venga!